Como todos sabemos, el presidente Nayib Bukele exigió y presionó a los diputados de la Asamblea Legislativa en cadena nacional a que pullaran el botón y aprobaran los 91 millones de dólares necesarios para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial denominada oportunidad que combate a las pandillas y al crimen organizado a través de estrategias de prevención de violencia que buscan evitar que más jóvenes salvadoreños sigan adhiriéndose a las maras Diputados, voten por la seguridad de El Salvador y aprueben los 91 millones para la fase 2 Solo tienen que apretar un botón, ustedes o su suplente, y con eso estarán diciendo Sí, sí, quiero seguridad para todos, sí, estamos trabajando para sacar El Salvador adelante, sí, mi compromiso con los salvadoreños Diputados, aprieten ese botón El objetivo de Bukele es erradicar definitivamente el fenómeno de las maras en un plazo de 4 años Por lo que prácticamente todos los esfuerzos de este nuevo gobierno están concentrados en este objetivo Pues el día siguiente el ministro de Hacienda Nelson Fuentes llegó a la Asamblea Legislativa a explicarle a la Comisión de Hacienda de qué manera serían distribuidos los fondos en el Plan Control Territorial En total, las tres primeras fases de este plan costarán 575 millones de dólares que se obtendrán del Fondo General de Préstamos ya aprobados del Impuesto a las Telecomunicaciones por la Ley de Contribución Especial y de Donaciones Internacionales, estos suman 375 millones de dólares pero se necesitan 200 millones más para completar el presupuesto global Estos se obtendrían de la solicitud de un nuevo préstamo al BESIE del cual se utilizarían los 91 millones para la Fase 2 Los famosos 91 millones por el cual el presidente está presionando a los diputados para que pullen el botón Diputados, aprieten ese botón Para que se aprueben cuanto antes estos fondos porque es urgente echar a andar las líneas de acción de la Fase Oportunidad que consiste en obras comunitarias, becas, proyectos de agua potable generación de empleos, el proyecto de la Liga, reparación y construcción de escuelas campañas de publicidad y otros proyectos artísticos y culturales La cuestión está que este presupuesto tiene que ser estudiado y analizado por los diputables que se quejaron indignados, enojados porque dicen que ellos no son unos simples pulladores de botón que se les respete ¡Háganme usted el favor! Así dijo el dipusaurio Rodolfo Parker que mire, ese señor es igualito a Pedro Picapiedra By the way Por lo que lo de dipusaurio le queda, mire, como anido al dedo ni mandado a ser No diputado Parker, ustedes los diputables no son unos simples pulladores de botón No, 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 no Son unos simples calientacillas, que es lo peor Si ustedes no tienen nada que hacer Si la asamblea desgraciadamente es un club donde cada quien llega a la hora que le da la gana Algunos solo pasan peinando la gata Llegan a las plenarias cuando le ronca el gusto Donde al igual que el gobierno del FMLN tienen metida toda su parentela Ustedes supieran, lo que se yo, de cuantas plazas fantasmas, de familiares que nadie se atreve a denunciar ¡Ay, en ese nido de ratas! Si los diputados son unos inútiles, unos buenos para nada que solo llegan a cobrar y no hacen ni miércoles ¿Qué más prueba que Emilio Correa que tiene tiempo de sobra para estar arreglando gavetas? ¿Qué más pruebas que al pelón de Velázquez Parker le queda tiempo para estar haciendo cursitos de karate para las mujeres? ¿Qué más pruebas que el año pasado los diputados harineros en lugar de estar trabajando, devengando andaban dando vueltas por todo el país de cachipurristas, de calleja regalando láminas y regalando baratijas y por Houston, por Houston le salieron hasta callos en los pies de tanto recorrer los cantones de mi pueblo porque terminaron perdiendo losers y ahora resulta que se indignan porque Bukele los trata de pulladores de botón Agradecidos deberían de estar con el hombre que les encontró una utilidad porque para la mayoría de salvadoreños, señores ustedes son una escoria buena para nada que no sirve para nada nunca han servido para nada o díganme diputado Parker, alguna iniciativa alguna ley que usted haya propuesto y aprobado en la asamblea que nos haya beneficiado a todos los salvadoreños ninguna, ninguna porque ustedes desgraciadamente siempre han pullado ese botón para su propia conveniencia El Salvador les estaría eternamente agradecidos y no le gritaran rechifla en las tomas de posesión si durante todos estos años hubieran usado la tutumusta y hubieran apretado ese botón para hacer que los delitos de corrupción nunca prescriban no han hecho ni miércoles y por eso tanto ladrón queda impune por su culpa cuando a alguien de ustedes se les ha alumbrado la tutumusta como les digo para aprobar una ley que beneficia a toda la clase trabajadora nunca hijos del maíz así que eso de hacerse los indignados y los enojados porque se les diga pulladores de botón no les queda payasitos por eso yo quiero que los diputados del 2021 propongan y aprueben cosas inteligentes que no lleguen solo a peinar la gata o a darse riata entre ellos como Pistolita Parker y el Pachita que no pierdan el tiempo y dinero del pueblo e intentar aprobar leyes pasmadas como la de los troles o andan perdiendo el tiempo en hacer campañas de disque feminismo como la Tita Batres y compañía que mire la Tita Batres que mujer esa es más falsa y tóxica que la Yolanda Saldívar con la pobre de la Selena Quintanilla pero la cereza del pastel al colmo de los colmos fue el tacuacín peinado Norman Quijano que le mandó a decir al presidente que ellos ya no usaban botones que ellos tenían pantallas y el presidente lo mandó a huevar diciendo que las pantallas también tienen botones pensá maje mire esto francamente nos pasa por tener gente tan viejita tan senil en la asamblea que anantes como diría mi abuela pueden usar el whatsapp y el face así es el asunto vamos a ver si los tipo tables pullan el botón y aprueban los 200 millones del préstamo del besie o le ponen más trabas a esta cuestión acuérdense de los 32 millones para construir la disque Tacua Tower si ahí no pusieron ninguna traba hasta con la pesuña lo defendió Norman Quijano pues si como mientras esté seguro él que a la población se le lleve candangas ¿Por qué me está quitando el nylon? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, oh, ah Caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, oh, ah ¿Me quita el nylon, hombre? Si yo le vine a pedir que no lo quitara Oh, ah, caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, oh, ah El diputado de Ghana, Francis Zabla propuso una iniciativa para legalizar el uso medicinal de la marihuana en El Salvador para aliviar dolores crónicos y también según su propuesta generar más réditos a agricultores locales Además, ayudaría a cortar fuentes de financiamiento de pandilleros o delincuentes ¿Usted qué opina de esta iniciativa? ¿Está de acuerdo? ¿O es de aquellos que tienen miedo a que después todos andemos bien enotados? Es broma Y en Cucatancingo se armó tremendo zafarrancho Cuando los nuevos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, Lacholi, Maridoran, Suecia y Callejas visitaron Ciudad Futura Se dijo que la alcaldesa de ese municipio, Geisy Flores había llevado una bola de bochincheros para boicotear la actividad Bien, miren No que no queremos anunciar un cubo y una biblioteca El presidente nos ha mandado a decirles Que esa caja... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Sí, sí, sí El presidente nos ha mandado a decirles que esa caja es la caja que nunca les ha atendido en su encuentro ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Por qué que se puede visitar en عليla? Tenemos que decirles que tenemos los recursos para arreglar y hacer de nuevo las escuelas No, 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 no. Nos están empujando. Nos están empujando. Nos están empujando. Después le llovió a la alcaldesa en redes sociales por tratar de politizar un asunto que solo busca reconstruir el tejido social. Y brindar oportunidades reales a jóvenes, cosa que los alcaldes, señora, como usted, no hacen. Porque alcaldes, si ustedes trabajaran de verdad y no solamente se embolsaran el pisto, porque los alcaldes son de los más grandes hayanes de este país, no hubiera necesidad que el gobierno central tuviera que tomar acciones urgentes. Esta señora lo que hizo fue armar grandes chonques porque ya vio que la minita de oro se le acaba en el 2021. Dejen trabajar a la gente que quiere hacer cosas buenas. Francamente, es que yo, 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 yo no entiendo como, como la gente es tan corta de mente. Y el movimiento de trabajadores de la PNC, que es como el sindicato de la policía, denunciaron en redes sociales que a los soldados, a los miembros de la tropa, se les están dando solamente dos panes con frijoles de desayuno. Además se quejaron que no se les dará directamente el bono de 200 dólares de alimentación, sino que los jefes serán los encargados de repartirlo. Y como usted sabe, en esas cosas siempre hay mano peluda, chanchullo. El ministro de defensa alegó que todavía no se desembolsan los 32 millones que estaban destinados para la alimentación de soldados y de policías y que ahorita solo se cuenta con 53 centavos para cada tiempo de comida de los soldados. Esto ha generado muchos comentarios en redes y esperemos que este tema se resuelva a la brevedad. Y el gobierno de Nayib Bukele también agilizó trámites para abastecer de medicamentos a el hospital Blum y al hospital Rosales. Muchos pacientes y doctores se habían estado quejando en los últimos días de la falta de este medicamento, del factor 8, en el hospital Blum. Y vemos que este gobierno respondió de manera expedita. Y Nayib Bukele volvió a responsabilizar y a culpar al gobierno del FMLN de el desabastecimiento de medicinas en la mayoría de hospitales. Dijo que al FMLN no le importaba que la gente se muriera. Y les dijo que son lo más asqueroso que ha pasado por este país. Gracias al gobierno de Nayib que se movió rápidamente con este trámite, solo les puedo decir, excelente servicio. Aplauso por favor. Aplauso por favor. Hasta aquí con esta edición de Nueva Generación. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes buscándome como SoyJoseYoutuber, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Puedes colaborar al financiamiento de este canal a través de la plataforma www.patreon.com. Pleca SoyJoseYoutuber. Como siempre, gracias por preferir. Este canal SoyJoseValladares y nos vemos en otra edición de este programa de crítica y sátira política salvadoreña, Nueva Generación. Hasta la próxima. ¡Gracias!